Música Bueno señores, que es lo que es, somos Entrevista con Camacho Y hoy tenemos aquí el nene Tenemos más piel La mano más codiciada que hay aquí en la romana Y dicen que del éter El chamaquito está metiendo mano para la capital Unos cuantos lugares Lo tenemos aquí en Entrevista con Camacho Que es lo que es, hermanito, bendiciones, montala Tranquilito, tranquilito Primeramente, gracias a Dios Por darnos la oportunidad de venir hasta aquí Para ver en qué tú me entiendes Y en qué yo te entiendo Hay una vuelta aquí en la romana Porque veo un par de tigres y un par de mujeres Que yo veo que te están poniendo por las cuatro esquinas Que más piel que ese tigre, que la mujer, que el diablo ¿Tú le pones una pitola a la mujer para tú llevarla a la camilla? No, no Yo tengo una pitola masajeadora Pero el problema es El trabajo mío Pero veo un par de tigres que están llenos Que el diablo, que mi mujer no va para ahí ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso son, cómo te explico? ¿Eso son hombres machistas, bro? Tú me adelanto para que la gente cuando entre en la entrevista Sepa de lo que vamos a hablar Pero tú ahora vas con mi examen del inicio ¿Qué fue lo que te motivó a hacer esta vaina? Porque esto no se ve aquí Y esto es una vaina comprometedor, en verdad Porque mire, yo he visto unos cuantos masajes Esos son masajes eróticos Esa área es... Sí, pero yo creo que hay tigres que cogen esos masajes Esos videos para hacer otra cosa Bueno, ya de ahí... Porque ya son masajes que son picantes Ya de ahí sabrán ellos Yo sí sé que trabajo con mi mente sana Está bien, oye, que lo que vamos a comenzar Vamos a hablar al público ¿Cuál fue la motivación de que tú estás haciendo esta vaina? Te viste en olla ¿Qué fue? Cuéntame un poco de ti ahí Para yo saber qué es lo que... No, mi motivación... ¿Cómo esa vaina de una vez ahí en silencio, coño? Mi motivación fue... ¿Cómo te explico? Yo todo el tiempo he hecho ejercicio Yo he jugado a béisbol Todo el tiempo he hecho ejercicio Y yo he estado rodeado de mujeres O sea, yo he entrenado con mujeres Me iba para la loma Y siempre había una Que siempre cogió un viento O un nervio enganchado arriba de otro Y siempre que un masajito Y el masajito era yo Pero está bien ¿Ya tú habías cogido cursos? ¿O tú lo dabas así a la...? Rulli, rulli Porque yo siempre sabía cómo bregar con eso Porque yo cuando yo jugaba a béisbol Yo a los compañeros se me iban Yo le trechaba Lo ayudaba, ¿entiendes? Y cosas así por el estilo Y nada, me motivó a hacer mi curso de masaje Para yo aprender Y hacer las cosas bien, entiendo Ok, entonces esa fue la inspiración tuya De tú dices, bueno Entonces, ¿hace qué tiempo comienza todo? ¿Hace qué tiempo? Sí Ya yo estudié hace como... Ocho meses ya Pero ya después que terminé Tengo casi cinco meses y pico trabajando Y metiendo manos ¿Querés decir que en este oficio que tú tienes alrededor Tienes... Alrededor de ocho meses tienes? Un año Un año Un año, gracias a Dios ¿Hacia dónde te vas a estudiar? No, yo estudiaba aquí mismo Academia Ayodaniel Ok Eso queda por ahí, por el liceo ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo fue todo? ¿Tú tuviste un buen manejo? Sí ¿Se te fue un poco difícil aprender? No, es que yo te voy a decir algo Cuando tú le pones amor y cariño ¿Con eso se nace? ¿Cómo dices? ¿Cómo te explico? Yo creo que sí Yo creo que sí Cuando ya tú llevas algo en la sangre ¿Entiendes? Pues lo que pasa es que hay que esperar el tiempo de Dios Para tú ejecutar lo que tú quieres Ok A mí no fue difícil aprender Porque yo puse de mi parte Y cuando te gusta algo Tú sabes que tú lo aprendes rápido Cuando le pones amor y cariño ¿Y no hicieron? ¿No te fuiste tu día a Santo Domingo? ¿Un cursito? No Pero vemos que tú tienes una conexión con el Moreno Que da masaje exótico también Que anda en la red de picante ¿Cómo fue esa vuelta? Dream Therapy Ah, para que tú veas Él vio mi trabajo Me escribió por Instagram Me mandó un DM Y me tiró Que quería hablar conmigo Me propuso un par de cosas sobre el trabajo Me dijo que le gustó mi trabajo Que me ve más adelante en un futuro Siendo alguien en la vida Y así fue que lo conocí Y hasta te hicimos una colaboración Oh, ¿ustedes hicieron un video? Sí, hicimos cuatro manos Una chica Él y yo para una sola chica ¿Para una sola muchacha? Cuatro manos hicimos Ella en el Expa del Santo Domingo Ok También El tipo de masaje que te enseñan Fue normal Me imagino que tú saliste con esto de los masajes eróticos Como de tu parte No sé si tú lo haces Porque viste a la otra persona Que lo hacía Y tú dijiste Bueno, aquí en el Este En la Romana no hay nadie que lo haga Tú eres inteligente Esa es la realidad En el Este completo No había nadie Que bregaba con ese tipo de masaje erótico Full Special Edition Como él le dice Y yo vi Me motivó A yo agarre esa rama también Yo dije Ven acá Pero en la Romana no hay nadie así Yo agarre esa rama también Porque yo ¿Cómo te explico? Tú vas donde a mí Yo te doy cualquier tipo de masaje Porque yo tengo cinco diplomas Yo brego con drenaje linfático Masaje reductor Masaje deportivo Masaje relajante Masaje de piedra volcánica ¿Entiendes? Yo brego con todo eso ¿Tú aprendiste todo eso en ocho meses? Claro ¿Por qué? ¿Cuántos cursos tú hacías al día? No, yo lo hacía todo ¿Por qué que yo no descansaba? Yo estudiaba los cinco días de la semana ¿Los cinco días? Mañana y tarde La mañana y la tarde Excelente Ok Ya Masaje de piedra Termina los cursos Ya tienes cinco certificados Así es Gracias a Dios Terminando los cursos ¿Qué tiempo tú te coges para poner Tu local, tu negocio? Mi local Después que yo terminé No duré mucho No sé si tú supieras Yo terminé Y ya en un mes yo tenía mi local Porque ya yo me venía preparando Ok Cuando tú comienzas ¿Cómo fue la vuelta De conseguir la clienta Este moviste Búscate un par de modelos Para promover Tu negocio? Sí Yo ponía estado Y hablaba con amigos Míos ¿Tú no conoces una chica Que me colabore Para yo dar un masaje Y yo grabarla Y subir los contenidos Para que la gente vea mi trabajo Y yo he tenido siempre Gente buena Al lado de mí ¿Entiendes? Porque conocen el corazón mío Que no soy un chamaquito Que tiene maldad para nadie Y siempre han visto gente Que me han apoyado Y me buscaban la modelo Yo le daba los masajes La subía Para que la gente viera mi trabajo Y así sucesivamente Ok Después de cuántos Después de cuántas modelos Ya tú cobras Tu primer trabajo Tú dices Bueno me gané tanto ¿A las cuántos modelos? Ya yo creo que ya yo llevo ¿Cuántos gratis tú hiciste? ¿Cuántos gratis tú hiciste? No hice mucho gratis Hice mucho gratis Y cobrando 3 pesos ¿Entiendes? Porque al principio es difícil No creas que tú empezando Vas a cobrar 10 mil pesos ¿Cuánto tú comenzaste cobrando? 500 pesos ¿Eso era para tú? No, para yo mover la mano Aprender Saber lo que iba a hacer Y así sucesivamente Me convenía a mí ¿Entiendes? Porque tú luego querías Tener la experiencia Yo quería tener la experiencia Y sigo queriendo tener la experiencia Porque todavía me falta mucho Por aprender ¿Y cuánto cuesta un masajito de esos? Depende cuál masaje me pidan ¿Entiendes? El erótico 4 mil pesos Una hora de masaje ¿Una hora de masaje? Una hora de masaje erótico Pero es una vaina Pero usted se mete un menudo feo Sí, gracias a Dios Me está yendo bien ¿Cuántas bregamos al día erótico? Yo te puedo bregar 5 mujeres ¿Al día? Claro 5, 6 Pero estamos monetariamente Estamos bacanos Y estamos emprendados Gracias a Dios Gracias a Dios Estamos trabajando para eso Estamos trabajando duro Estamos trabajando duro Porque si tú tienes los ojos puestos en algo Tú no le puedes bajar Yo no le bajo Yo todo el tiempo es para encima Y lo primero es que Todos mis planes Los pongo en la mano de Dios Sin Él no hago nada ¿Y cuándo ya? O sea, ¿cuántos meses ya tú dices? Bueno, yo voy a cobrar tanto Pues ya de 500 Ya hay que ir subiéndole Porque ya yo tengo la experiencia Después de 4, 5 meses Ya me estaban solicitando No, porque tú sabes que Más piel El nene de la mano más codiciada Un tipo que Está bien de salud Los masajes reductores Le agarra a esa mujer Y la de tutana, ¿entiendes? La mujer lo que le gusta Que cuando tú vayas a un masaje reductor Le haga presión No es lo mismo que venga una mujer Y se lo dé a otra mujer Que la fuerza de un hombre Y una mujer no es la misma No, pues sabes que el hombre tiene más ¿Entiendes? Y más yo que le doy a los hierros Como un animal Ay, 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 ay Claro No es que quiera un físico Para desagerarnos Ya yo estoy bien así Pero le doy como un hombre a los hierros Vemos también que vienen varias clientas De otra provincia Como Higüey, El Ceibo, San Pedro ¿Cómo tú consigues a esa clienta? ¿La consigues a través de las redes Mirando tu trabajo? Oye lo que pasa Yo gracias a Dios Que Dios me ha dado una visión Muy inteligente Las redes hacen la gente Yo todo el tiempo estaba encima de mis redes Yo soy negociante Lo que no se exhibe no se ve ¿Entiendes? Yo todo el tiempo vivo arriba de mis redes Exhibiendo lo que yo hago Y etiqueta a fulano Etiqueta a fulanito Eso lo suben Y lo ve el país entero Musicólogo el libro No me apega de su Instagram ¿Y qué es lo que es como un psicólogo? Que vi como una vuelta Ustedes de ahí Que el dijo el nene Es de la mano más codiciada No, el chamaquito Como te explico Es un varón Esto no es que él dice Bla con bla Él me estudió Oye que lo que yo lo conocí a él también Porque la música de él yo la uso En mi contenido La pongo de fondo Yo, 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 yo veo Y lo etiqueto Y él, tú sabes Se volvió loco Nos hablamos Un amigo mío Tenía un primo Que iba a hacer una música con él Me dijo Vámonos Para que tú conozcas a un psicólogo Y nos fuimos Un video de ellos musical Y cuando me fui El tipo llega Se quedan mirándome así Me dice ¿Qué tú haces aquí? Y yo le digo Pero Tú no me conoces ¿Cómo tú sabes que? Y me dijo ¿Cómo que no? Tú eres fulano de la romana Siéntate ahí Y me dijo Me sentó al lado de él Me dijo ¿Para dónde yo me mueva? Tú te muevas De que yo te vi Sentí buena vibra Tú eres un negro verdadero Y él sí Me dijo así mismo Y yo le dije Gracias hermano Y hasta el sol de hoy El tipo me ha apoyado Al cien Al cien Gracias a Dios Bueno Vemos que en realidad Tú tienes un buen manejo Aquí tú sabes Dando esos masajes Veo que muchos te la dan Otros no te la dan Porque ya son unos masajes Que son un poco Tú sabes Picantes Aparte de esos masajes eróticos Que tú das Tú das masajes normales Claro Es que yo tengo un menú Automáticamente Mira ¿Cuál es el que más comen De todito? El reductor ¿El reductor son las mujeres que se hacen? Las mujeres que tienen su lipo Las que quieren rebajar la barriga Las que quieren mantener Eso es lo que tú le pasas La maderoterapia ¿Entiendes? Es el que más las mujeres buscan Porque yo te voy a decir algo Eso masaje erótico En verdad Uno lo hace para crear un público Crea una fama Mayormente Las mujeres me agendan el reductor ¿Es el que más El que más me agendan Aquí vamos a dar los precios de todo ¿Cuánto cuesta el reductor? Eso depende Porque yo doy ejemplo Yo doy 6 masajes de eso Un ejemplo Yo te cobro 2.500 pesos Por 6 masajes de eso Que son 25 minutos En el abdomen Si doy 8 Te cobro 3.000 y pico Si doy 10 Te cobro 5.000 6.000 pesos Eso depende ¿Entiendes? Coño Pero yo voy a tener que estudiar esta vaina Entonces Sí Pero el que más deja El drenaje linfático Ese amigo Por 15 masajes de eso Hay que darme 20.000 ¿Cuál es eso? Yo no sé De esta vaina yo no sé Porque yo voy a aprender Por ese Por ese Hay que darme 20 Mínimo Mínimo 22 24 Hay que darme Por 15 18 masajes Como cuando se le está sacando Como el líquido El líquido que le queda Claro Hay que tú sabes Que la mujer Le queda como un hoyito Que por ahí sale Yo tengo una prima Que da masaje Yo vi eso Pero es una vaina del carajo No muchacho Te le ponen como una vaina Como si fuera una camellia Sí Como te dice Se queda todo ese líquido Para que no se le ponga A la camilla Pero ese en verdad Es el que más deja Es el Obligatoriamente La mujer cuando se hace Una lipo Una dominoplastia Obligado Tiene que drenarse eso ¿Y qué opinan esas mujeres Cuando tú le das un masaje Te recomiendan Para adelante ¿Qué te dicen? Gracias a Dios La que yo le he dado un masaje Por ahora No se han arrepentido Al contrario Vinieron hoy Y me agendan Para la semana que viene Y siguen corriendo la voz Me traen la prima Me traen la hermana Gracias a Dios Porque ella Ella ve en el trabajo mío No es como la gente piensa Que este tipo Que a lo mejor Se coge todas las mujeres Que van ahí Espérate Vamos a llegar a ese tema Ahora Te lo estoy dejando De último Que yo te quería dar candela Pero te estoy dejando Eso tú sabes Porque por eso Que estamos aquí Como aclarando Cuántos puntos Y una cuanta cosa Que yo veo Que lleguen esos puntos Yo veo que el público De la romana No que el diablo Gracias a Dios Pero en verdad En verdad Mi público de la romana Me apoya Han visto que yo Lo que he querido crecer Pero ellos Hay un menudo En equipo Ahí en ese cuartico Y todavía falda Todavía falda ¿Tú tenías ese menudo Cuando tú comenzaste? Tenía pared de peso Guardado Porque ya yo Tú lo estás borrando Para ese momento Para cuando yo termine Montar los míos de una vez Y en el mañana En varios meses O un año Te gustaría poner Más o menos Como si fuera Como un spa Tener varios chicos Y chicos Por ejemplo Que trabaje para ti Aparte de ti ¿Me entiendes? De tu dar tu masaje Mi visión es esa En verdad En verdad Mi visión es esa Porque ya el nombre Tú lo estás haciendo O lo hiciste Estamos en eso Estamos en eso Pero mi visión es esa En el mañana Seguir creciendo Poner un buen local Que breguen con uñas Que breguen con facial Que breguen con masaje Más adelante Yo sé que Dios Me va a dar la virtud Y la fuerza Porque todo el principio Es difícil ¿Entiendes? El inicio Oye lo ahí Que te lo dije Eso se llama El central de Romano Eso que está sonando Hay sacos de millones Antes de que apagar Los promos aquí Busco un patrocino Un patrocino Donde no quedamos Que ya la vuelta No sacó de la entrevista Imagínate ¿Dónde para que nos quedamos? Ya se fue Ya se fue Que si yo tenía El menudo guardado No señores Señores Y eso que pasó Pitando suave Que si pasa Si pasa como ella pasa Jalando Hay problemas Pues bien Ya tú tenías un menudo Ahogado Para Para cuando llegar Ese momento Gracias a Dios Sí Porque yo me venía preparando Yo sabía Lo que yo iba Sí Pues vimos Esa camilla Se ve que es súper buena Que tú tienes Todas las luces Ya tú puedes ver Aire nuevo Hay todo lo que hay Nuevo Gracias a Dios Todo Mira Tú sabes que mayormente Vinimos a hablar del tema A ponernos cuantos puntos Claros aquí en la Romana Porque esto es una entrevista Que va a durar Díky una hora Esto es una vainita Que vinimos A aclarar Un par de temas Aquí en la Romana Y Las mujeres que vean Esta entrevista A motivadas Que se vayan A bregar contigo ¿Me entiendes? Que es lo importante Vamos a llegar al tema Que todo el mundo quiere llegar Sabe cuál es la vuelta Y Hoy en día Me despierta aquí En entrevistas con Camacho Señores Porque el muchacho Está dando unos masajes Que están picantes Están picantes Hasta en una iglesia Lo mencionaron Por ahí una vaina Pero a nadie Se le está poniendo Una pitola De llevar a una mujer A la mala Que se da un masaje Las mujeres están subiendo Su escalón a normal Y se están Se están acotando La camilla Se están acotando La camilla Y están entregando El menudo Entonces En la red Andan unos cuantos videos Picantes Este señor aquí Dándole unos masajes Bien exóticos A las mujeres Yo te voy a dejar Que tú expliques esa parte Porque yo ni sé Yo no sé ni cómo explicar Tú quieres saber Sobre los masajes eróticos Sí Porque hay unos cuantos videos Donde Esas manos No pasan por lugares Prohibidos Pero que en ese momento No son prohibidos Porque las mujeres Se lo están disfrutando Pero yo quiero Aquí Que tú me expliques Un poco Sobre esos masajes Los masajes que tú das Porque son muy picantes ¿Me entiendes? Entonces hay varios hombres Que te critican No, que mi mujer no va para ahí Que el diablo Que esto y los otros Que dicen que tú vienes Que tú le das a la tipa En pleno masaje Que vamos a decirte Ya para terminar El tema Que tú le das a toda Que tú le das a toda Porque tú te la vives Esas mismas mujeres Que tú pones de frente Así No tienen brasiler Así pecho con pecho Y tú la agarra así Atrás Y le das esos masajes Y la mira así Como con cara de malo Como que te la va a comer Te explica más eso No, manito Mira, eso es Es una área Que como te explico Se disfruta al máximo En verdad Pero Los masajes eróticos No trae intimidad No traen Que tengo que ponerte La mano en tu parte No Simplemente Yo uso posiciones Uso posiciones Me la puedo subir arriba Le puedo dar su nalga Pero ahí nadie está Diciendo que no Que yo le hago Un masaje erótico De que ella se prenda Yo me la voy a coger No, nada de eso Porque Cuando yo voy a ver Brinda un masaje de eso Ya yo estoy bloqueado Totalmente De mi mente Yo lo que pienso En dar un buen servicio Para cuando Cuando tú te vayas De mi cabina Tú deciles a fulana Mira, el fulano Es muy respetuoso A pesar del masaje Que me dio Nunca se pasó Entiendes Pero no, no, no Nada, no, nada No, porque Es que yo estoy bloqueado Loco Pero Se te han tirado Mujeres en ese momento Que creen que tú la detones Como te explico Ha pasado Pero tú sabes Que si tú te llevas de eso Tú vas a llegar Y vas a poner la mano Pero si tú te respetas No va a llegar a pasar nada Pero no ha llegado la excepción De una Que tú digas No De mi parte no Seguro Segurísimo Está bien, sigue Entonces ¿Cómo te explico? Yo tengo pila de gente Que yo le he escuchado No, que yo no mando mi mujer No de ese tipo Que a lo mejor De ese tipo Se coja la mujer No sea tan machita Mi bro No sea tan machita Usted no confía en mí Yo tengo un menú Por eso cuando a mí me escriben En WhatsApp Automáticamente sale Todos los tipos De masaje que yo doy Drenaje Reductores Deportivo Relajante Por eso no lo venda Más yo Ellos te critican En el erótico Entiende Usted elige el masaje Que usted quiera Si usted no confía en su mujer Oye, si la mujer Te va a su malo Coro Te lo va a pegar Hasta con un limpia bota Que vive al lado de tu casa Ahora usted no confía En su mujer Está un macho Usted no confía En su mujer Usted Usted quiere ver Su mujer Dando su masaje erótico Pago un extra Que lo voy a meter A mi cabina Para que usted vea Que yo le hago a su mujer Oh, pues Quiere decir Que si un ejemplo Yo voy con mi novia Yo no tengo Por el momento Si Si yo quiero ir con mi novia Yo tengo que pagar Para yo ver A tú dando el masaje Bueno, manito Tú tienes que pagar un extra Ahora, si tú eres pana mío Yo te doy entrar A bacanería A bacanería Pero más o menos Si tú Si yo no soy tuyo ¿Cuál es el extra? No, a mí hay que ponerme un extra Por los mínimos Tienes que ponerme Por lo menos Dos mil pesos más en la mano Para yo sentarte ahí Para que tú veas Que yo le hago a tu mujer En los masajes eróticos Que ahí no va a haber penetración Ahí no va a haber nada Fuera de lo normal Ok Se te han puesto mujeres malas Que Que Han mojado Han llegado A otro universo Del que sabemos Es que como te explico Tú sabes que uno Es humano Hay mujeres Que si han mojado Claro Pero ¿Han llegado un poquito Más para allá? No ¿No la has puesto todavía A ese nivel? Nada de eso Pero Más o menos La mayoría mojan Es lo que tú lo haces La mayoría no Como te explico Alguna Pero eso no es siempre Esa que mojan ¿Qué te dicen? No Es que no me van a decir nada Lo primero Es que le da vergüenza Por lo que está pasando ¿Entiendes? Ah Después del masaje No pensé que me iba a poner así Pero No pasa nada ¿Entiendes? Pero No hay una Por lo menos Una sola Una sola Que usted la haya detonado En esa cabina Una sola Una sola No Por ese Dios No hay una Que yo le haya puesto la mano Es que no se la voy a poner ¿Tú sabes por qué no se la voy a poner? Porque yo soy un tipo Que me respeto Y yo por una mujer No voy a perder mi clientela Pero una preguntita Ya que tú de ese tipo de masaje Tú tienes novia Esposa Amante Porque esto Esto es un trabajito comprometedor Tú teniendo una relación Esto es algo fuerte En realidad No cualquier mujer Aguanta un tipo de trabajo así De un hombre ¿Me entiendes? Porque tú estás bregando con mujeres Y tú sabes de qué tipo Tú estás bregando ¿Me entiendes? Entonces Ahí hay un bobo feo ¿Y los ginecólogos? No Porque son como maricones Todos Y los ginecólogos Eso ven hasta el cerebro Sí Pero que eso Como que están cansados Y son como pájaros Y son hombres ¿Tú quieres que te diga algo? A veces nosotros Los masajistas Somos más fieles Que cualquier hombre Que trabaja en una oficina Tú me estás botando la bola Yo te hice una pregunta Tú tienes novia Esposa Amante Mangue ¿Sabes lo que? Tengo una novia ¿Una novia? Una novia, gracias a Dios ¿Cómo? ¿Y de dónde ella? No vive en República Dominicana ¿Dónde vive? Vive fuera ¿Qué? Y por cierto Viene pronto Ay, ay, ay A ley de día Ay, mi madre Ay, mi madre Eh Había su negro Y me conoció Y me conoció Por la vía de los masajes Y ella venía A darse un masaje Que ella cumpleaños El 9 de T-Mex Creo que que hay sábado O el 10 El 10 creo Sábado Y ella venía A darse un masaje De Puerto Rico Para acá conmigo Y nos fuimos en la habladera Y entramos en confianza Y ya No hicimos novia Se fue a un vaganería Nos fuimos a un vaganería Ya la mujer es mía Yo soy de ella ¿Y cuándo ella viene? Vienen los 8 Si Dios quiere Desde el mes Ya está todo Ya está todo Yo hago fotos y videos Ya está todo Es verdad Yo hago fotos y videos O cualquier cosa Si vamos a turistiar Ustedes me pueden poner ahí La nómina Sí, ella viene pronto Gracias a Dios ¿Tienes en mente También dar unos cuantos cursos A jóvenes que quieran hacer Lo mismo que tú? Mira Para que tú A lo inteligente que yo soy Bro Tú ves que yo estoy trabajando Y vaina Pero más allá Yo voy Haciéndome un autoanálisis En mí Mientras pase el tiempo Que yo voy a hacer Yo no voy a dar masaje Toda la vida No ¿Entiendes? Con el tiempo Yo quiero ser Profesor de masaje Y donde yo estudié Me han llamado a mí Para que yo le cubra Al profesor Mira El domingo No voy ahí Ven para que me cubra La clase del domingo ¿Me entiendes? ¿Y tú bajas? Claro Yo le cumplo Me he bajado Para el domingo Porque todo el tiempo Yo no voy a dar masaje ¿Entiendes? Yo más adelante Yo lo que quiero Es ser profesor Y ya suelta esa área Mira Yo creo que Hablamos un poquito Heavy Y se puso claro Aquí el pueblo De la Romana De lo que tú haces Hablamos cuando comenzaste Hablamos Desinicio Que tú tuviste Que regalaste Como más de 15 masajes gratis Comenzaste cobrando 500 pesos Tocamos el tema Que todo el mundo Quería saber Porque también Yo tengo problemas De las entrevistas De las mujeres Que yo hago Que oyen Mariela Ay mía Mía Que tú le dices 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 Muy respetuosa Coño Pero como dicen Que qué pasó Después de la entrevista No pasó nada ¿Ves lo que te digo? ¿Me entiendes? Me está dando la razón ahora La gente se rebosa ¿Tú quieres saber? La gente cuando está viendo Al otro progresar Se rebosa La gente que le duele Tu logro Ahora mismo Tú estás sonando muchísimo En la Romana Y en el país Que camacho Que camacho Y eso andame empezando Te voy a decir algo Yo estaba buscando Ahí en YouTube Cuando veo Yo a Argentina México 9% de México 5% de Argentina 15% de Estados Unidos 75% de Dominicana Y yo digo Coño Yo tengo Personas que me siguen De España De muchos sitios Y me han dicho Ay si tú estuvieras Aquí en este país Muchachito Pero yo voy para República Dominicana De que yo llegue allá Yo voy a frenar donde ti Tengo una española Que la tengo loca Con esos masajes De que yo vaya Que voy para allá ¿Entiendes? Vamos a dormir De esta vaina Pero más o menos Como cuántas mujeres Tú tienes detrás de ti No tanto La que tú le das masaje Más o menos Alrededor de aquí Como de cuándo No tiene un manguecito Aquí No te sé decir De cuándo Pero en verdad En verdad Hay pilas de mujeres Que están por uno Pero es que uno No anda en esa Ya esos tiempos De tener 4, 5, 6 Ya yo lo he vivido No hay un manguecito Aquí Una noviecita Porque está allá afuera La otra No me importa Tú sabes que cuando tú Quieres hacer tu vida Con una gente Usted andas fiel Cuando tú quieres hacer tu vida Con una mujer Y tú ves que esa mujer Es real contigo ¿Cómo ella se llama? ¿Cómo ella se llama? Yarisa Yarisa es el hombre Que tú necesitas Así que ven Ven para No te vayan y llora No te desesperes Vamos para el proceso Para volar Yo creo que estamos Viendo el tema Yo quiero ahí Que tú le des un mensaje A estos carajitos A la juventud Que viene subiendo Tú mismo que vives En un barrio calentón Esos carajitos por allá Que tú lo motives En cualquier vuelta No tiene que ser Tantos masajes Pueden ser en soldadura En mecánica En cualquier cosa La vuelta es Tratar de ayudar Al pueblo de la romana Esta juventud Sacarlo de los vicios Y ponerlo en proyectos Y cosas así ¿Qué mensaje Tú le darías A esta juventud? Y si ayudaría A varios jóvenes Que vean esta entrevista A hacer lo mismo Que tú estás haciendo Al cien Yo estoy ahí Para ¿Cómo te explico? Para enseñar el bien Y que vean Los caminos Que yo he cogido Porque mira Yo soy una gente Que nunca me he doblado Y me crié En un barrio calentón Y nunca me he doblado Villapé Villapéreira No me he doblado No he caído en vicio Gracias a Dios Yo le digo A esa juventud Que estudien Que se pongan Para los suyos Que no se dejen Llevar Y que de los panas Que vamos Montate en este motor Vamos a buscar un teléfono Vamos a atracar esto Vamos a quitar un motor No Suelten eso Que hoy en día Yo conozco pilas De Panamello Que hoy en día Están muertos Por llevarse de la mala jontiña De ahí mismo De ahí mismo Trabajen Mira ahí mismo En el central Dan curso De flomería De soldadura De mecánica Hagas un curso De eso Y quítese de la calle Ahí mismo Está el dual En el central En verdad En la calle No hay nada Bro En la calle Y es lo que hay problema No déjense la vuelta Vamos a despedir Dile a la gente tuya Ahí Que se suscriban Con Camacho Que lo que estamos haciendo Es saco de bobo Aquí en la Romana ¿Me entiendes? Ya usted sabe Trabajando duro Conociendo historias De personas Que no conocemos Un ejemplo Como la tuya Como comenzó todo Tenemos un par de vainitas Por ahí bajo la manga ¿Me entiendes? Todo el que quiera Yo estoy abierto Con todo el mundo En realidad Cosa que de verdad Valgan la pena Claro Ya ustedes saben Suscríbanse Con Camacho Entrevista con Camacho Que ahora mismo A la vuelta Ya ustedes saben Síganlo también Que el tipo es mío Dios lo bendiga Y se le quiere Él dijo que yo soy la vuelta Primeramente Dios Después mi familia La gente que me apoyan Y después lo que dijo el loco Porque estamos trabajando ¿Me entiendes? Pero yo no me la doy en nada Para mí la vuelta Es papá Dios Y mi familia Y la gente que me apoya Yo vengo siendo el cuarto Para que ustedes le lleguen Que la vuelta es papá Dios Que papá Dios me lleve Donde tienen que llevarme Así que ustedes saben Recuerden suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Que lo que viene Es saco de bobo ¿Me entiendes? Es también También Oigan que lo que es Ese corte de allá De Mr. Plomo La gente que La están aplicando En Quiqueya Esta entrevista Está patrocinada Gracias a Barbería Mr. Plomo La gente de allá De Quiqueya Que son mil o al cien Donde hay más de ocho peluqueros Te hacen faciales Te arreglan las uñas Al lado Está la mujer de él Y de todo El loco está todo conmigo Muy duro Así que ustedes saben Si quieren un fey así Un feycito bacano Frenen allá Ander loco Muy duro Eso bajando para allá Como quien va para la avenida Más para delante Del parquecito De Quiqueya De Quiqueya La última peluquería Que queda mano derecha Ahí es la vuelta Así que ustedes saben Hablamos Hasta la próxima Tomo manito Bendiciones Que lo que viene a vos Estamos aquí para ayudarle Lo que usted necesita Así es Gracias